Bueno chicos, aquí les dejo la fase de posiciones del grupo Grupo A, Argentina está con 7 Paraguay está con 6 Chile está con 5 Uruguay está con 4 Y Bolivia está con 0 Ok El grupo B, Brasil está con 10 Perú está con 7 Colombia está con 4 Ecuador está con 3 Y Venezuela está con 2 ¿Por qué? Porque el día de ayer han jugado del grupo B de la Copa América 2021 Porque Brasil le ha empatado 1 a 1 contra Ecuador Y Perú le ha ganado 1 a 0 a Venezuela Bueno, Argentina y Bolivia se van a enfrentar El mismo horario de Perú Desde las 7 de la noche El horario de Argentina sería de las 9 de la noche El horario de Bolivia sería de las 8 de la noche Paraguay, Uruguay va a estar un partidazo Paraguay, Uruguay Se va a enfrentarse ¿Por qué? Porque Paraguay, Uruguay Se va Y Chile, bueno Chile Descansa Que no se Descansa Chile Paraguay, Uruguay va a estar un partido ¿Por qué? Va a estar un partidazo Porque quiere enfrentarse a Perú Porque Perú está con segundo lugar Por ahora Chile contra Perú Bueno, un clásico pacífico Por ahora Pero Perú espera De los 3 partidos De los 3 Acá está Paraguay, Chile, Uruguay Esos 3 países Ahí se enfrenta con Perú Bueno, Perú espera en el tercer lugar Brasil espera en cuarto lugar Colombia espera en segundo lugar Bueno, por ahora Colombia, Paraguay Pero por ahora Ecuador se enfrenta con primer lugar Contra Argentina Bueno, por ahora Argentina versus Ecuador Por ahora Bueno, que le expliqué Brasil versus Uruguay Colombia versus Paraguay Y Ecuador versus Argentina Y por ahora también Perú versus Chile Por ahora Pero Esta noche Ya se enfrentan dos partidos Entre Paraguay Y Uruguay Bueno Si gana Uruguay Perú Perú Se enfrenta Contra Uruguay En Cuarto de semifinal Algo así A ver Si, mira Ahí está Perú espera En cuarto de semifinal Del día viernes Desde las 4 de la tarde Hora peruana Acá está Si Uruguay Le gana Paraguay Perú Verso Paraguay Paraguay Verso Perú Ojo Si Paraguay Le gana Uruguay Chile Va a ver Un clásico Pacífico Va a ser un clásico Chile versus Perú Si Paraguay Le gana Uruguay Si queda Empatado Entre Paraguay Y Uruguay Perú Se enfrenta Contra Uruguay Esos partidos Va a estar Candela Ok Y Perú Espera En tercer puesto Pues cualquier cosa Puede pasar Ojo Cualquier cosa Puede pasar Que Uruguay Le gana Paraguay Si Paraguay Le gana A Uruguay Va a haber Clásico Chile Contra Perú Si Uruguay Le gana Paraguay Paraguay Verso Perú Y si queda Empatados Uruguay Verso Perú Es así Es así Y Brasil Espera Del cuarto lugar Si Brasil Espera Enfrentamiento En cuarto lugar Para el día Viernes 2 de Julio Desde las 7 de la noche Hora peruana Bueno en el Brasil Ya son las 9 No creo Las 9 Horario de Brasil Las 9 de la noche Bueno Colombia Espera En Colombia Está en tercer puesto Espera En segundo lugar Por ahora Colombia Paraguay Por ahora Pero bueno Ya después del partido Ecuador Ecuador Se enfrenta Contra Argentina Si por qué Porque Cuarto lugar Del grupo B Se enfrenta Al primer lugar Del grupo A De la Copa América Atención Perú Perú Por ahora Clásico Pacífico Perú Chile Pero por ahora Ojo Si Paraguay Le gana a Uruguay Perú Versus Chile Si Uruguay Le gana Paraguay Paraguay Versus Perú Y si quedan empatados Uruguay Versus Perú Eso es todo Que decirles Acá está Y los partidos Por si acaso Cuarto semifinal Se jugará El día viernes De las 4 de la tarde Del día viernes Así es Cuarto semifinal Cuarto de final Perdón Jugará En Vial Bueno De Perú Contra No sé Bueno Ya que le he explicado Perú espera Del tercer lugar Brasil Espera En 4 lugar Del grupo A Colombia Espera Del De segundo lugar Y Ecuador Se enfrenta Contra Argentina Ok Porque ya Bolivia Ya está eliminado Ya Ya Para mí Va a jugar Ecuador Argentina Porque va a estar Un partidazo Pero ahí Colombia Brasil Perú Esperan Del partido De Uruguay Paraguay Y Chile Bueno Chile Descansa Por ahora Porque Por ahora Clásico Pacífico Pero Por ahora Pero ya no sabemos Que va a pasar Entre el partido Paraguay Uruguay Ok Y en la final Se jugará El día Sábado 10 de julio Desde las 7 de la noche Hora peruana Bueno Eso es todo Que decirles De la Copa América Chicos Muchísimas gracias Por ver Bueno Gente Les voy a mandar Saluditos A las personas Que me han comentado Mis videos Anteriores Ahí está Un saludo Para Doble X Carlita Doble X Dice Yo estaba triste Cuando no metieron Cuando nos metieron Dos goles Pero en el segundo Tiempo Empatamos Un saludo Para Carlita Un saludo Para Alex Umbrella 2020 Y dice Empatamos Pero nos ayudó En la clasificación Bro Y eso es que Íbamos perdiendo Por 2-0 Si Por un error Del Renato Tapia Bueno Bueno El primer gol De De Ecuador Bueno Fue un error De Renato Tapia Bueno Ahí está Chicos Un saludo Para Yajats Un saludo Para Lolito 48 Dice Felicidades Luis Gracias Yajats Un saludo Para Lolcito 48 Un mando Salud También Un saludo Para Ruben Yete Ahí se ve El amor Que le tiene A tu país Claro El amor De mi país De Perú Buena reacción Sobrino Nuevo suscriptor Gracias Un saludo Para Tío Kuma Oficial Un saludo Para Tío Kuma Oficial A veces Hago Muchas reacciones Ok Me he levantado De las 12 De la mediodía Y bueno Estaba editando Ya tú sabes De reacciones También 18 Vistas Wow Muchísimas gracias Un saludo Para Nada Original Gracias Nada Original Un saludo Dice Buenas Y Buenas Y Muchísimas Gracias Solo para Lolcito 48 Vamos Perú Para las finales Vamos en Bambo Perú A las finales Un saludo Para Yajats Un saludo Para todos Muchísimas Gracias También a México Un saludo Para México También Un saludo Para todos Eso es todo Que decirle La Copa América 2021 Bueno chicos Ya me voy Me voy Me voy Me voy Porque voy De aquí Voy a ver El partido De Paraguay Uruguay Porque ya quiero Hacer un partido De candela Y la gente Pregunta ¿En dónde van a ver Paraguay Versus Uruguay? Vean Por el Twitch Ok Si tiene Canal de Twitch Bueno Si tiene Cuenta de Twitch Perdón Si tiene Cuenta de Twitch Vean Por el Twitch Pon Así Paraguay Uruguay Si eres Argentino Pon Argentina Versus Bolivia Y ya está No hay problema Y bueno Eso es todo Que decirles No voy a poner Nada No voy a poner En el partido Nada Por derecha Autor Pero yo Les voy Informando De la Copa América Después del partido Entre Paraguay Uruguay Chicos Bendiciones Para todos Un saludo Para todos Fuerte abrazo Y yo Les voy A informar En la Copa América A mi cuidad Chao Chao Voy en todo